El diputado Héctor Mendizábal Pérez informó que la página del Congreso del Estado fue hackeada, lo anterior luego de que se reportaron diversas fallas en el portal oficial de legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política detalló que después de un análisis descubrieron que fue instalado un virus que infectó los documentos de la página desde el mes de febrero. Es importante también que se sepa que sufrimos un hackeo de la página del Congreso a través de la cual se ingresó un virus a nuestros sistemas y motivo por el cual tuvimos que recurrir a la copia más reciente sin virus. La información existe, la información la tenemos y cualquier persona que la solicite la podemos otorgar. El congresista enfatizó que se mantienen trabajando en una página alterna mientras se corrigen los daños detectados. Con imágenes de Luis Ustaita para CN13 Noticias, Fernanda Padilla. Gracias.